Ecuador demanda a México por incumplimientos al derecho internacional por otorgar asilo a Jorge Glass. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó este lunes que presentaron ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya una demanda contra México, al que acusa de violar a convenciones, acuerdos y obligaciones internacionales, tras haber recibido como huésped en su embajada en Quito en diciembre pasado al exvicepresidente Jorge Glass, a quien posteriormente concedió asilo político, y sobre quien pesan dos condenas en firme por delitos de corrupción y un proceso porpeculado con orden de prisión preventiva. Glass fue detenido por la policía ecuatoriana el pasado 5 de abril en una sala de la Embajada de México, lo cual llevó al país azteca a romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Ahora se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. En la demanda, Ecuador refiere las declaraciones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo dos días antes del arresto de Glass, que a criterio de Ecuador pusieron en duda la legitimidad de sus elecciones presidenciales del 2023, y banalizó el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio en plena campaña. Según el comunicado de la Cancillería de Ecuador, la demanda pretende que se declare que México incumplió con leyes y reglamentos que solicitan la no intervención de los estados en asuntos internos y no utilizar la legación diplomática para funciones incompartibles con sus funciones, como otorgar asilo a personas procesadas por corrupción. Y a todo esto en esta crisis política, ¿para ti quién tiene la razón? ¿México o Ecuador? Te leemos en los comentarios. Adiós.